El COVID-19 fue implacable en su poder de expansión en el planeta y pudo penetrar en todos los países. En algunos casos ha causado estragos, en otros está en pleno crecimiento y otros pareciera que ya ven al virus como parte de un pasado reciente y que ha dejado huellas, pero también enseñanzas. Con una situación particular, por no tener fronteras terrestres, Nueva Zelanda recibió el primer caso de COVID el 28 de febrero y hoy, ya hace cinco días, que no tienen nuevos casos positivos. Con la ayuda de un morterense radicado en Auckland, la ciudad más importante de Nueva Zelanda, vamos a conocer cómo se vive en un país que parece haber dejado atrás al coronavirus. Hola, buenos días, morteros. Estamos acá en Albert Park, a tres cuadras del Sky Tower, en un día normal, 27 de mayo. Como podrán ver, no hay mucho movimiento, pero es por las condiciones climáticas. Vamos a acercarnos a Queen Street para ver un poco más de movimiento de gente y cómo es el comportamiento de los kiwis o neozelandeses. La gente, hemos llegado a Queen Street, la calle principal de Auckland, y podemos notar que hay un poco de aglomeración de gente. No sé si alcanzan a distinguir muy bien, pero la gente no está usando cubre de boca y obviamente su uso no es obligatorio. Acá hay un sistema de flechas que indica a los ciudadanos neozelandeses en qué dirección tienen que caminar, dependiendo si van o vienen. Y como verán, la gente no lo respeta, simplemente actúa de forma normal. Y me parece que estas son las condiciones que se da porque el gobierno y los datos oficiales de Nueva Zelanda dicen que estamos a punto de terminar con la enfermedad. De esta manera, la prensa de Nueva Zelanda confirmaba que ya no hay personas internadas por coronavirus. Se declaran momentáneamente vencedores. El objetivo del gobierno neozelandés no fue controlar el avance del virus, sino erradicarlo. Y tres meses después del primer caso, lo lograron y dan un paso más en la flexibilización de actividades. Estamos acá en una zona más de bares. Los bares están abiertos aproximadamente después de pasado. Obviamente tienen que cumplir un par de protocolos para mantenerse abiertos, pero cuando la gente empieza a beber, los protocolos, digamos, que disminuyen o desaparecen. Ayer he estado en un bar y realmente funcionan así. Bueno, acá estamos en Britomar, cerca de la estación de trenes de Oakland. Realmente la cuarentena acá en Nueva Zelanda fue menos estricta que en Argentina. Se podía circular libremente por los parques, salir a correr, sin uso de barbijos y tenías que respetar una distancia de dos metros de persona en persona. Podías salir a caminar con una persona más acompañada, pero tenía que ser de la misma burbuja, de la misma burbuja de convivencia. La verdad que sí, los neozelandeses respetaban las medidas en esos entonces. El kiwi neozelandés estaba bastante preocupado acerca del coronavirus, así que creo que todos salían a correr, a caminar, a hacer ejercicios, pero respetando las medidas que el gobierno había tomado. Los kiwis neozelandeses o neozelandeses hablan de que van a cerrar las fronteras entre uno a dos años hasta que no salga la vacuna en contra de la enfermedad. Y todas las personas que estaban en el sector turístico, sinceramente, están muy aterradas, como en el caso de la ciudad de Queenstown. Queenstown es una ciudad en la isla sur de Nueva Zelanda, que es bastante parecida a Bariloche, una ciudad muy turística, que básicamente funciona con gente extranjera. Aparentemente, según los comentarios acá en Oakland, es que esa ciudad está en una crisis muy grande ahora mismo. Ellos suman 1.504 casos positivos, nosotros cerca de 15.000. Allá hace cinco días que no hay nuevos positivos, nosotros hoy hemos tenido el récord. Además de lo que ya expresamos sobre las diferencias, quizás también la suerte ha jugado un poco a favor de ellos. ¡Gracias!